Han mejorado las previsiones meteorológicas y parece que han vuelto los principios del otoño porque estamos a 20 grados ahora mismo. Hacía tiempo que no nos duchábamos fuera. Bueno, como ayer nos dejaron un piso para dormir, como os explicamos, a cambio hemos tenido que ayudarles vendiendo... ...oventos, que son cajas de comida preparada, digamos, para llevar. En una fiesta del puerro que hay aquí. Porque en este pueblo es muy famoso el puerro, entonces hoy es el festival del puerro. Y aquí hemos estado tres horas. No sé si escucháis los gritos, pues también estábamos hace media hora gritando con ellos para vender todos los oventos hasta que los hemos vendido todos. Y ahora vamos a comer y luego tenemos que volver otra vez a ayudar a recoger, etc. A recoger el yokan seguramente. Así que vamos a comer rápido y a trabajar otra vez. ¡Venga! ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a aprovechar! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos quedan todavía quince kilómetros hasta el camping que hemos mirado. Y bueno, vamos a comer aquí en un apartado de la carretera. Un Michin noeki. Bueno, no, no es un Michin noeki. Sí, ponía Michi no no se qué. oasis así que nada vamos a comer y seguimos con la ruta bueno ya hemos llegado a nuestro destino a un camping bueno camping una zona de acampada libre y estamos a la orilla de un río que hay bastante gente la verdad que habrá pasado el fin de semana pero me imagino que se irán ahora por la tarde porque hoy es domingo y me imagino que mañana tendrán que trabajar e ir al cole los niños los baños están como enfrente de la carretera pero no hay una zona de cocina como suele haber en los campings pero bueno no pasa nada mientras haya agua nos apañaremos y ahora aprovechando que hace un buen día espectacular nos vamos a duchar vamos a calentar un poquito el agua pero hacía tiempo que no nos duchábamos fuera así que vamos a aprovecharlo que no nos duchábamos fuera así que vamos a aprovecharlo así que vamos a aprovecharlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.